Hola, en este último vídeo de este módulo vamos a repasar otras funciones de interés que debéis conocer y saber manejar. Son la función valor absoluto, la función signo y la función parte entera. El valor absoluto de x, que se expresa con una x entre barras, es una función definida a trozos. Para valores positivos o cero devuelve el mismo valor de x. Por el contrario, para valores negativos devuelve menos x, es decir, le quita el signo negativo a x. Se trata de una función que es continua en todo R, aunque solo toma valores positivos o cero. Pasa por el origen de coordenadas y presenta simetría par. Como su valor coincide con y igual a x en la parte positiva y con y igual a menos x en la parte negativa, estas son precisamente las asíntotas oblicuas que tiene. La función presenta un mínimo absoluto en el origen, pero allí no es derivable porque forma un ángulo recto como veremos a continuación. Es decreciente hasta cero y creciente en el resto, con una curvatura convexa. Veamos aquí la gráfica del valor absoluto de x. Aquí podéis ver este giro brusco de 90 grados que se produce en el origen. La función valor absoluto puede aparecer aplicada a cualquier otra función. Por ejemplo, aquí la tenemos en una función polinómica de tercer grado, en rojo, y la misma función sin el valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto se puede manejar si definimos la función por trozos. Para hacerlo simplemente tenemos que calcular los puntos en los que se anula la función. Donde tome valores positivos definimos la función tal cual, sin el valor absoluto. Y donde sea negativa, solamente hay que cambiarle el signo. Pasemos ahora a la función signo. Es una función muy sencilla, también definida a trozos, que vale 1 si x es positivo, menos 1 si es negativo y 0 si es 0. Es una función definida en todo R, si bien presenta una discontinuidad de primera especie en 0, donde los límites laterales no coinciden entre sí, ni tampoco lo hacen con el valor de la función. Por lo demás, se trata de una función constante en la zona negativa y en la zona positiva, salvo la discontinuidad en el origen sin más cosas que destacar. Esta es la gráfica de la función signo. Vemos que son dos rectas paralelas en y igual a más menos 1. Los círculos huecos corresponden a puntos donde el límite lateral no coincide con el valor de la función. El círculo relleno indica el valor en el origen. Para terminar, hablaremos de la función parte entera, que se representa como una especie de corchete al que le falta la parte superior. Dado un número real x, la parte entera se define como el mayor número entero, que es menor o igual que x. De esta forma, la parte entera de 4,5 es 4. De 2, también es 2. De menos 3, también es menos 3. Mientras que de menos 5,8 es menos 6 y no menos 5, ya que menos 5 no cumple que sea menor que menos 5,8. Esta función es muy curiosa porque está definida en todo R, pero tiene infinitas discontinuidades de primera especie, situadas precisamente en los valores de x que son enteros. Por su parte, el recorrido de la función son los números enteros, como no podía ser de otra manera tal y como está definida. No tiene asíntotas de ningún tipo, ni es simétrica ni periódica. Por otro lado, se trata de una función constante en intervalos de longitud unidad, que comienzan en cada número entero. Este número entero está incluido en el intervalo, pero no en el siguiente, donde ya la función toma otro valor. Vemos aquí la gráfica de la función parte entera, que tiene forma de escalera ascendente. Los círculos huecos representan los valores donde el límite lateral izquierdo no coincide con el valor de la función, mientras que los círculos rellenos indican los valores donde el límite lateral derecho sí coincide con el valor de la función. Por ejemplo, en x igual a cero, la función vale cero, al igual que en todos los valores hasta 0,9 y pico. Sin embargo, en x igual a 1, la función pega un salto y pasa a valer 1. Bien, hemos llegado al final de este último vídeo de este módulo de repaso sobre los principales tipos de funciones y sus propiedades. Muchas gracias por vuestra atención. Adiós. 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 Adiós.